Ayer hablamos de la crisis en el diario El Comercio. Los jóvenes meteoros del diario El Comercio se han desgañitado tratando de convencernos de que su periódico es prensa independiente, es prensa libre, no se casa con nadie, ¿no? No tiene nada que ver que José Graña Miro Quesada sea uno de los delincuentes metido hasta las orejas en el escándalo Odebrecht, que las acciones que tiene Graña son poquito nomás, un porcentaje chiquitito, ¿no? Y no pasa nada, está todo en calma. Lo cierto es que la crisis dentro del diario es espeluznante, es espantosa y no tiene que ver tanto con las peleas familiares, ¿no? Las riñas entre facciones dentro de los accionistas. Estos son asuntos secundarios. El asunto central, el asunto medular, es que cuando un medio de comunicación deja de estar al servicio del público, al servicio del lector, al servicio del oyente, del televidente, traiciona su propia esencia. Y eso es lo que le ha pasado al diario El Comercio. El diario El Comercio ha dejado de estar del lado de la gente, del lado del pueblo, del lado de la persona que va en la combi, en el taxi, que en el paradero está leyendo el diario. Imagen que ya no vemos porque ya nadie compra periódicos. Y la razón es porque este periódico prefirió sus intereses particulares, sus intereses comerciales, sus intereses económicos y le dio la espalda a las necesidades del público. Esa es la razón. Misterio resuelto, señores Miro Quesada. Adelante con el reportaje de Claudia Toro. Son los herederos del grupo de medios más importante del país. Un millonario conglomerado que concentra 12 diarios y dos canales de televisión, pero hoy se enfrentan por la crisis que padecen tras la corrupción perpetrada por el procesado accionista del grupo El Comercio, José Graña, Miro Quesada y sus negocios con el candidato Martín Vizcarra Cornejo. Esta noche en Beto a saber el conflicto entre los accionistas del grupo El Comercio y América Televisión debido a las pérdidas financieras generadas por la crisis de audiencia y credibilidad de una marca que cada vez menos gente consume. Un poder mediático que dejó de tener audiencia. Además, ¿quiénes son las cabezas que hoy presiden el importante grupo de medios en plena campaña presidencial? Una cobertura estratégica que solo ataca a políticos que no les son convenientes. Sí tengo que atenerme también a lo que se ha publicado el día de ayer del actual director del Comercio, donde denuncia a uno de sus accionistas poniéndolo en una situación prácticamente de un ser humano miserable. La visita mía a Palacio de Gobierno, en efecto, producto de esa reunión, el presidente concedió una entrevista. A mí me parece insuficiente la explicación que ha dado Mavi. La verdad es que se desmorona la credibilidad. Reconocen ser vistos como una empresa al servicio de la corrupción y del Estado. Reconocen que han generado un grave daño al país. No le bastó el gobierno de Alejandro Toledo, sino que siguió sus malas prácticas hasta el gobierno de Martín Vizcarra, dejando unos 55 mil millones de sobrecostos en obras, haciendo más pobre al Perú y dejando en miseria y hambruna a miles de familias. El autor de estas líneas es Alois Miro Quesada, uno de los herederos del grupo El Comercio y América Televisión. Alois fue uno de los impulsores de este famoso comunicado Las Cosas Como Son y que el diario publicó el último martes. El director del Comercio es su primo, el periodista Juan Aurelio Arevalo Miro Quesada. Aquí el director Aurelio afirma que el procesado por corrupción José Graña Miro Quesada solo posee el 2% de acciones de la empresa editora. Pero después de un fact-checking concluimos que esta afirmación es falsa. José Graña, el socio de la corrupta Odebrecht, posee el 12% de acciones. No solamente es Graña Miro Quesada el que tiene 2%, sino tiene la esposa, tienen los hijos, ¿no es cierto? Y eso hace un holding de acciones que sí pesa en el grupo. Están matidos en una crisis no solamente material, sino una crisis de credibilidad y una crisis de imagen muy fuerte. Una fuente del directorio del Comercio sostiene que el pedido de Aloys sobre moralizar el grupo El Comercio no tiene asidero, pues su ex cuñado Harold Gardner, actual presidente de América Televisión, vota a favor de la conocida hoja de ruta de José Graña. Los accionistas han criticado, además, la desinformación en torno al caso Lavallato y recientemente la visita clandestina de Mávila Huertas al expresidente Martín Vizcarra, ex apoderado de Graña y Montero en Moquegua y proveedor de Odebrecht. La visita mía a Palacio de Gobierno, en efecto, producto de esa reunión, el presidente concedió una entrevista, una entrevista que ustedes, que son nuestros jueces, vieron al aire. Espero que no termine en Canadá, y no me refiero a la embajada. No va a ser así. Tuve un enfrentamiento muy duro con el hombre más poderoso del país en ese momento, que era Martín Vizcarra, y que en un momento de pandemia y de crisis económica movía los hilos de la reactivación y de la publicidad estatal. Eso no le gustó a muchos en el directorio, y eso lo sé. También tuve una entrevista muy dura con Johnny Lescano en el momento que se descubrieron los chats. posibles candidatos o personas que manejaban el poder que le interesaba a una parte del grupo que vio en mí una amenaza para sus intereses. En efecto, Vizcarra fue socio de Graña y Montero. El grupo procesado por corrupción se asoció con la constructora C&M Vizcarra para hacer una serie de obras en hilo, en la región Moquegua, vinculadas a la Southern Perú Cooper Corporation. La empresa Graña y Montero reconoció ante la fiscalía que sobornó a funcionarios del Ministerio de Transportes para que les entregaran obras direccionadas a cambio de millonarias coimas. Son parte del corrupto club de la construcción. Aquí, José Graña, accionista del comercio, se declara culpable de colusión y lavado de activos en agravio del Estado. Pero, claro, esto nunca fue portada del comercio, una de las razones de la crisis que hoy padecen. Acá se ha dado una alianza de los ultramercantilistas corruptos con algunos sectores liberales de la izquierda del neomarxismo cultural para que se hagan los cambios con mutuo interés en la corrupción y en los que pretenden un nuevo tipo de sociedad. Pero, en vez de hacer un miaculpa, el otro heredero y actual presidente del directorio del comercio, Gabriel Miro Quesada Bojanovich, sostiene en este correo que el grupo viene siendo víctima del ataque de algunos candidatos y de otros medios, así como la supuesta dependencia de los ingresos de publicidad estatal. Veamos, según este reporte financiero, el grupo tuvo pérdidas por 70 millones de soles el año pasado y sus ganancias con el Estado subieron a 40 millones de soles. Aún así, dicen que no les importa estos jugosos contratos que obtuvieron en el gobierno de Martín Vizcarra y de Francisco Zagasti. Si uno revisa el manual que le entregan a los trabajadores, están impedidos de investigar a los accionistas, ¿ah? O sea, eso es un detalle que habría que revisar. No pueden publicar nada. El manual decía eso. Contra los accionistas no podía chocar ningún trabajador. Por estos días, el grupo mediático más poderoso pelea su propia campaña electoral contra un solo candidato presidencial quien propone la expulsión definitiva de Odebrecht y la prohibición de la millonaria publicidad estatal en medios de comunicación. Si yo llego a ser presidente el 28 de julio del próximo año, le aseguro sobre mi cadáver que yo expulso a Odebrecht. Le pongo unas multas multimillonarias, le dejo de pagar toda la porquería que nos siguen cobrando, nos siguen llevando plata cada mes del Perú. ¿Cómo debe ser el rol de una prensa en el país, en su gobierno? Prensa que viva sin bermelada, hermano. Prensa que viva de sus medios, no de la plata del pueblo. El propio Pedro García Miró lo describe a la perfección. Ojalá salga elegido López de Aliaga. El que no la debe, no la teme. O si la debemos. O prefieres a Lescano, Urresti o Verónica. Estaríamos salvados si sale de Soto. Pero el comercio apoyará al diablo si en la segunda vuelta el otro candidato es López Aliaga. Más claro, ni el agua. Raxo Miró Quesada, medio hermano de Alois Miró Quesada, otro accionista del grupo, sostiene que este comunicado es una vergüenza. Al igual que Pedro García Miró, ex trabajador del diario y un accionista del grupo de las minorías, quien escribió estas líneas. La redacción del comercio da asco. Nos hemos convertido en un periodicucho. Le lamieron el Q a Toledo, Humala, García, PPK, Vizcarra y ahora a Sagasti. Han apoyado a cada uno de ellos para que lleguen a la presidencia. Se tapan las verdades sobre las vacunas. Y todas las noticias son encuestas manipuladas. Es un asco. Estas palabras fueron escritas por un socio minoritario del grupo. La confesión de parte relevo de pruebas. Bien, y yo puedo dar fe del último párrafo de esa carta del accionista minoritario del comercio. Se tapan las verdades sobre las vacunas. Y aquí les voy a contar algo que es prácticamente una infidencia. La noche que el doctor Ernesto Bustamante y yo destapamos el escándalo de Sinopharm, tuvimos aquí en exclusiva el resultado preliminar de los estudios de Cayetano Heredia que demostraban que la vacuna china de Sinopharm tenía un nivel de eficacia bajísimo y que era mortal que el Perú hubiera comprado esas vacunas, la colega Chela Villasís me llamó inmediatamente y me pidió que le entregáramos el estudio. Yo lo había recibido de una fuente que obviamente nunca revelaré y le había prometido que solamente nosotros íbamos a manejar ese material. Sin embargo, porque respecto al trabajo de Chela Villasís, le permití una copia. ¿Y qué hicieron al día siguiente? Lavarle la cara al gobierno. Tratar de desacreditar el informe que habíamos presentado. Tratar de desacreditar este programa, este canal y salir con la cantaleta de fake news, ¿no? Que todo era mentira, falso, falso, fake news, fake news, ¿sí? Bueno, ahora queda claro quién estaba tapando la verdad y quién estaba tratando de que el pueblo sepa lo que pasaba y el resultado no nos deja mentir. El resultado es que el gobierno de Sagasti ya no compra más vacunas Sinopharm, que ya no son 38 millones, ahora solamente es uno. Y el comercio se prestó a esa jugada del gobierno morado. Una pena. Ojalá recuperen el rumbo y ojalá recuerden cuál es su misión. El periodismo, según cómo se ejerza, puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Es una frase que está en bronce a la entrada del diario El Comercio. Sería bueno que le saquen lustre. Debe ser que sea oxidado, ya no se lee muy bien. ¡No! Gracias.